La urbanidad Las diferentes buenas maneras que expresamos en nuestra vida cotidiana allanan el camino de la vida y nos facilitan establecer unas mejores relaciones con nuestros semejantes. La cortesía, el respeto, la consideración son muy buenos modales que combinados con expresiones como el saludo, la sonrisa, la gratitud, entre otras, crean un mágico efecto, propiciador de un favorable ambiente de sana convivencia. Cuando actuamos con sentido de urbanidad, la vida se torna más agradable. Y más que vivir, convivimos. Sociedad mejor se puede. Un aporte de Club Rotario Tenares y HMTV Canal 33 Genuina expresión de la sociedad.